Invoco a toda la población peruana a que vaya a votar masivamente, que no esperemos las 4 de la tarde, que vayamos a votar a sufragate una vez sin miedo, con confianza, tratando de elegir al mejor candidato. Y creo que, así es, y en ese sentido que este domingo sea una fiesta electoral. El actual mandatario de la nación, Alán García, también sufragó temprano para elegir a su sucesor en el Colegio Santísima Niña María en Lima. Hasta el momento todo es paz en el país y la población está concurriendo a las urnas de manera muy serena. De manera que, si no cambia nada, podremos tener una elección muy tranquila en el curso de este día. Con varios minutos de diferencia, Keiko Fujimori fue la segunda candidata en manifestar su preferencia en las urnas electorales. Más temprano, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori abrió las puertas de su hogar para que la prensa reflejara el desayuno que compartía con su familia. Allí vaticinó un balotaje. Lo primero que he hecho esta mañana es dar gracias a Dios, a nuestro apoyo, y pedirle a Dios que ilumine a todos los peruanos. Esa vida diga nuestra tranquilidad para poder escoger a los candidatos que pasan en el segundo voto. Recordemos que un total de 19.949.093 peruanos ejercen su derecho a voto, según consta en el padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones. De esta cifra, el 49,8% son hombres y 50,1% son mujeres. Se espera que los centros de votación cierren a las 4 de la tarde. Paralelamente, las principales encuestadoras del país estarán dando a conocer resultados a boca de urna. El ente electoral peruano ofrecerá un primer boletín oficial luego de las 8 de la noche. Analistas han señalado que se necesitará ir a una segunda vuelta electoral pautada para el 5 de junio para conocer el próximo presidente o presidenta de la Nación Zona.